Fiesta de Chalo González y familia, festejado en la Polonia Doku el día 10 de febrero del 2020. Filmaciones Lux, originales por excelencia. El poeta de la marcha, saque y aparezca en Marqueles. ¡Aquí está, gobernador, licenciado de los Madres! ¡En el tiempo de guerra! ¡Saludos! El abogado de los Madres. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Aquí está, ya! ¡Besito! ¡Aquí está, gobernador, licenciado de los Madres! ¡Aquí está, gobernador, licenciado de los Madres! ¡Por la mañanita, por la madrugada! ¡Y esa morecita se perdió por la callada! El hombre que es optimista, el hombre que es optimista, siempre saca su tentáculo para apartar el obstáculo que le aparece a la misa. De manera progresista, se trata de superar, mucho tiene que luchar, para soñar con progreso, y hasta hacer el tropiezo, un puente para cruzar. ¡Aquí está, gobernador, licenciado de los Madres, y hasta hacer el tiempo! Oye mi amigo Chavo Vega Viera bonito Oye Celestino Anoche nos pusieron la barrera Dos jugones Y sacan el palito penal de la ceremonia Que se ven los kiúlios Y los bolas la vez Agua 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 Yo llego frente a la vida, también a la adversidad, conozco la realidad desde el punto de partida. Esa salta es herida, el destino da constante, pero hay que estar vigilante. Yo soy un viejo instruido, que cuando me veo caído, me levanto y voy pa' madre. Dijito, esperad, papá, le formó. ¡No deja de estarla! ¡No deja de estarla! Y ahora que estamos solitos, quiere ver mucho poder. Y ahora que estamos solitos, quiere ver mucho poder. ¡No deja de estarla! 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 Llorendome ya, ay 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 ay, que de morir me por ahí Procura estar a merced, procura estar a merced De para bien ejemplar, sin tenerte agua a pisar Y estar muriendo de sed Me intentan tirar la red, en el agua suspendida, y vagando por la vida, a veces insatisfecho, aprende a pisar derecho, sobre la calle torcida. ¡Vamos! ¡Vamos! La elegancia que hay en mí, y en trillando los caminos, será con ese destino que es muy humilde, es así. Paso a paso, me decís, al cumplir con las labores, y de estas cosas, señores, que aquí en el rostro se ven, porque hombre macho es, el que acepta sus errores. ¡Ajá! ¡Arriba, ahí está! ¡Qué bien, pobre! ¡Qué belleza! ¡Arriba, ahí está! ¡Arriba, ahí está! ¡Ajá! ¡Los perritos salen vuelta y nos vamos a hablar! Barón es aquel que sabe cuánto vale una mujer Y no se intenta meter en el sitio que no cabe Aquel que busca la llave de la puerta del saber Para entrar y comprender del mundo la realidad Y ante toda adversidad nos da su base a torcer ¡Hombre, yo marre, yo marre! ¡He próximo! ¡Hombre, yo marre! ¡Vamos! ¡Técnico! Hay que hacer un ajuste, hay que hacer un ajuste Mira, se acaba un lastra Y la gente que nos sintoniza Siomara Siomara y siomara Agájate todo por la tic En la tic Música Música Y yo, oh, 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 la guitarra de la armonía Entonces los tropezones, entonces los tropezones En situaciones diversas, querrían de darnos fuerzas Para subir escalones, cuando fueran ilusiones Hay que volver a soñar, quitar nunca y regresar Si es que se da un desafío, si en la vida no hay camino Se hace camino al andar ¡Vamos, oh, 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 oh! ¡Qué desgracia tengo yo! Y sé que muchos también Porque las caras se ven pero por razón Aquel que era crítico y ni caga Por ahí donde la mira Es así porque todo lo es malaga Y por mucho bien que haga Siempre va a morir ¡Vamos, oh, 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 oh! Un varón en la partida Sabe que para perder Y se arriesga sin tener Una varón escondida Varón es que nunca olvida Cuando pone una criatura Varón es el que procura Ser rico, ser ejacular Y cuando tiene que hablar A exportar no lo cura Se está llevando la pista Del cerio de amigos De la gente que viene a disfrutar La cantadora y la fiesta Venteo González En la tarota y locura Ahí están los trabajadores Ahí está la guitarra familia Esperanta, la canta del alto nombre de los Peralta, mi señor, por Radio Rafa va a ser bien, y esta noche el más grande de la copia Montañero Mayor, Fuello y Sueldo. Fuello y Sueldo. Fuello y Sueldo. Fuello y Sueldo. por alto serán de las ventas conocemos tu trayectoria pero queremos conocer algunos aspectos de tu origen naciste aquí en la Polonia vamos a que usted misma nos diga ¿Eri la tiene? ¿Cómo no? Bueno, Eri, porque entonces, señoras y señores en estos momentos se le va a hacer entrega de un pergamino a la poetisa de aquí, de la Polonia Gumbarsita Arjona de manos de Chavo y de José Luis ahí está la Cámara de Luciano para captar este instante y definitivamente el contenido del pergamino dice lo siguiente voy a buscar ayuda dice fiesta de Chavo y José Luis González en la Polonia de Ocú confía en el pergamino en honor a Alberto a Gumbarsita Isabel Arjona Montenegro conocimiento desde niña a esta gran mujer sentimos gran satisfacción en poder hacerle este reconocimiento excelente alumna desde la primaria lo cual inició en este pueblo su primer ciclo en Ocú y hablamos en el sexto año de bachiller en comercio en especialidad y contabilidad la gola de terapista profesional una de las ganancias pues quizá que con sus décimas ha cautivado a los seguidores de la Tierra Dado en la Polonia de Ocú a los 10 días del mar de roguero del año 2020 Chavo y José Luis González ahí está el aplauso para la humana guiada recibo usted entonces de manera cariñosa este pergamino que nos quedamos para la historia y será el testimonio de su vida de la admiración y el respeto que sienten su gente de la tierra que la vio no ser Dios la bendiga y este pueblo lo tiene vamos a ver entonces primeramente la biografía de la poetisa y luego todas sus palabras para la proyección de lo que consiste después este pernario como no buenas noches una vez más a este bello público presenta la audiencia de Radio Reforma se oye en Panamá y el Mundo sabes tu versenda lo grito y lo que nos escucha desde el cielo para mí es un honor estar en este preciso instante en este acto tan hermoso el cual se le hace a esta joven que en forma muy humilde y disciplinada se encaminó por el camino del bien y logrando los objetivos de la vida contra tropiezos caídas levantadas llegó a ser lo que es hoy en día Gumbresinda Arbona aparte de ello sus bellas décimas que alegran a los panameños en cualquier parte del mundo cantada por diferentes troveros de la décima hoy en día es presidenta de la pobre capítulo de Rera que llena de satisfacción a los amigos poetas de la décima hispana aquí en Panamá Gumbresinda Isabel Arjona Montenegro nació un 29 de enero 1964 en la colonia de Ocú hija del señor Juan Bautista Arjona y la señora Bárbara Montenegro de Arjona cuenta con siete hermanos realizó sus estudios primarios en la escuela de la colonia de Ocú el primer ciclo en el colegio José Daniel Crespo de Chitré está graduado de bachiller en comercio especialidad en contabilidad también está graduado de terapista profesional en 1996 contrajo matrimonio con un gran hombre santeño Isidoro Loro González Pargas que descanse la paz del señor en el año 2001 nace el fruto más bello de su amor en su vida Alexander Jesús González Arjona cariosamente le conocemos como Lourito ha concursado en décimas a nivel nacional ganando en el 2001 segundo lugar en el IPE Parmá el mismo año ganó el primer lugar en el concurso décima Manol Efe Zárate en Guararé en el año 2002 ganó el primer lugar en el festival del Manito también ganó tercer lugar en en el IPE mencionada honorífica vive ah mención honorífica ah bueno dice mencionada vive y llama amante del folclor fue presidente de la podre Asociación Nacional de Poetas Capítulo de Rea hace dos años perdió el amor de su vida su esposo Isidoro Lomo González Pargas en el primer concurso de décimas su pseudolmo fue la mariposita blanca y así es como se le llama Agumalcinda Arjona cariosamente Gume un aplauso muy fuerte para esta joven de este bello pueblo que forma muy incinerada ha sabido llevar su vida y sigue con lo que los padres le dejaron y lo lleva en su corazón en su alma y en su vida ahora escuchemos las palabras sé que estás emocionada porque no es fácil con Mercinda Arjona por mucho que uno sepa y por mucho que uno esté en el medio o esté ante el público pero en un momento como este a veces uno se queda con cortas palabras pero usted lo va a hacer porque tiene la fuerza y la voluntad en este bello pueblo primero que nada le quiero agradecer a Dios por permitir sentir este gran homenaje en mi propia tierra. Es muy difícil a veces personas humildes como yo reconocer en esta hermosa tierra un homenaje. Y se ha dicho, nadie es profeta en su tierra y gracias a Dios que yo tuve esta oportunidad. Primero que nada a ti, Chavo, mi gran amigo, igual que mi amigo José Luis, los cumpleaños para el cual le deseo un feliz este año. También le tengo que agradecer a todas estas personas que están aquí, que han podido apoyarme, igual mi familia, mi compañero de trabajo, a todos, en general, mi licenciada Daisy Amores, que hizo un esfuerzo grande de estar aquí. Pero es una persona muy especial por la cual yo estoy aquí y acepté este homenaje como su cliente, como un luchado. Se lo dedico a cuatro personas en el cielo. Es muy duro, es muy difícil perder al ser quien uno más quiere en la vida, mi madre, Bárbara Montenegro. Después perdí a mi hermano Celestino Arjona. Estoy perdido a mi padre, Juan Arjona. Y luego a mi adorado esposo, Isidoro Loro González Varga, en la cual, como hace mucho, me hicieron homenaje y me enojó. Pero Dios es grande y es poderoso. Y me ha dado la fuerza para luchar por ese don que Loro me ha dejado. Este gran hijo. Que yo le dedico la retiro de mis ojos a Alexander González Arjona Lolito, que me acompaña hoy. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a mi hermana. Gracias a mi hermana, a mi sobrina, a mi sobrina, a la barbarrita. Y a todos, todos, en general. Gracias a todos los que no pudieron venir, porque lo pido y lo pido y lo pido y lo pido y lo pido. Y voy a aprovechar un pie de verso. Voy a aprovechar un pie de verso y me disculpa si me equivoco porque no es fácil. Hay un pueblo muy bonito. Hay un pueblo muy bonito que yo nunca olvidaré. Siempre lo llevaré en mi corazóncito. Es un pueblo pequeñito donde reina la alegría. Son muy hermosos los días que pinta el amanecer, igual amanecer la polonia tierra mía. Voy a ver si me sale otro pie de verso para los compañeros que están cantando aquí. Y la verdad que siempre quiero decirles. Quiero pedir un favor. Quiero pedir un favor. Para el día que yo muera. Que me hagan una cantadera con puro verso de amor. Que el más grande esplendor haga vivar el jardín. Pues que Zacarías, Marín, Conile y Oscar. Y me vengan a cantar en este hermoso jardín. Gracias a todos. Bueno, han sido las palabras de la homenalía número 5 de jornada. Y la gente de la polonia que quiere. Y los que venimos a la polonia también se aprecian. Te doy que bendiga y felicidades. Bueno, gracias a todos por haber venido a la actividad. Primera vez que hacíamos la actividad alta. Y bueno, me ha salido bien. Gracias a todos. Que se diviertan. Bueno, amigos, bien entonces los probadores. En el torrente que la van a cantar a la homenajeada. Y de allí nos vamos entonces en búsqueda de la presión de España. Bueno, la presión de los compañeros de la colonia de UFU. ¿Cómo vas, amigos? Bueno, la verdad, la presión de la... La agradecemos mucho, de los que nos conocimos. Hemos estado muy de cerca. De todo el patrón de los poéticos de sus décimas. Y cada día sabemos que está lo curioso de ser un amigo de esta distinguida rama. Sí, mi amigo Castillo. Este es el que se me dijo. Se me dijo que salí. Ese hombre me robó el corazón. Ese hombre me robó el corazón. Para él, para él, para él. Y nada. Y para decirlo de él. Gracias, señor. Un aplauso, hombre. Nuevamente para Montalcita Arbana. No nos llegan, señores. Que estas cosas llegan al orgullo. Llegan Lili Serrumñado. Llega Suétero y Oscar Roque. ¡Chico América! Saludos a Oscar Vega. El experto en la financiación. Señoras y señores. De una manera de cantarle. A la que hoy. Se le da un homenaje. De una población. Que adorna. Que es la sociedad nacional. Donde se conserra y se viene el formular de nuestros pueblos. Y es una mujer hermosa. Y de una mujer hermosa. El grande es contraista. Y amante de los rastros. Y ahí está. El contenido de la versión que nos trae. El tornado de la voluntad de Rafael Rígida Mariego. ¡Vamos! 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 ¡Ahí, modena, mi obede! Vámonos, vámonos Que me deje más bonito para otra compositora La comunidad ahora ya miró su requisito Exactamente me permito Envierte este gran consuelo Que canto con gran anhelo Mira aquí no estamos solos No te preocupes Que el oro no está viendo desde el cielo No te preocupes 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 Pero en todo mi vida No te preocupes Es una buena persona, lo sé yo, lo sabes tú La décima contra vos, le escriben con humildad Una hembra de verdad que es la colonia Que bien, que bien, que bien, que bien, que bien Y decimos, arriba, arriba, la colonia ¡Erica, Erica! 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 Se ha graduado en bachiller, creo que hay contabilidad, donde a muy temprano hay la impulsión que llego a ejercer. Hoy debo reconocer, de los internacionalistas, profesionales de la pista, con gusto le cantaré, porque cúmecija te va a parar y lo mojamos triste. ¡Adiós! 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 la presidenta de Anápolis, que ha titulado en la guerra. Se quedó a su manera, le entregó la ilusión blanca y la gente allá en la banca. Aplauden con su sonrisa, una hercita, la poetisa, una mariposa blanca. Aplauden con su sonrisa, una mariposa blanca. ¡Au, au, au! Señora de Anápolis, no me pare todavía de este señor de Anápolis. Me voy pa' pegar a buscar a buscar a buscar un lugar o no. ¡Eh! ¡Eh! No lo sabés no me he dicho que la mitad No lo sigo Esta noche yo te veo Con la fe que yo me voy Me dijo de Lolo y yo no he estado ganando yo quiero pedirle que esta bonita odisea que la contente y la vea que dice este trovador levántese por favor para que la gente lo vea ajá, es bárbaro, es bárbaro, es bárbaro, que bien oye, morné, rúdame, rúdame, rúdame como andai golpe o no, o no, o no, o no o no ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los gananes mangaragueños! ¡Gian Javier Peralta! ¡Francisco Sendito Peralta! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, papáros! ese tubo de guitarras tocaron de forma excepcional para ti, Gubercinda las décimas de igual forma te has levantado con un ánimo diferente ahora te inyectaron la décima a través del canto para aliviar tus penas y seguir adelante compartiendo honores con el pueblo parameño, Gubercinda yo también estoy como un medio nervioso yo muchacho nuevo en estas cosas la emoción en serio te aprecio mucho, usted lo sabe perfectamente Gubercinda, yo sé que va a decir algunas palabras más de agradecimiento para estos artistas, viene llanto y gallino picado, tromero primero que nada para agradecer a a ustedes y a todos los personales de la de Copacán, todos son mis grandes amigos igual que todos los que están aquí mil gracias por ustedes que Dios me los bendiga y que les dé un feliz regreso a su residencia también, Edi, quiero agradecer que Dios me ha dado esa oportunidad como poetisa y como dijo vinieron los cantadores gracias a mi padre gracias a mi madre que está ahí en el cielo con mis hermanos y los tíos igual adorado de que mi esposo es un hombre que me dio la inspiración de vivir y él había abandonado bastante la misma no estaba escribiendo pero hoy en adelante les prometo continuar y seguir escribiendo gracias Chiquito gracias Jan y gracias a todos le corresponde en Sierra al moeta de la marca la controversia la prueba de habilidad mental Zacarías Amarín hermano Luciano Díaz hermano Luciano Díaz quiero que siga filmando que ahora está improvisando el poema Zacarías aquí están las rimas mías presentes en mi lugar y el que me quiera atacar que venga y separe el frente porque yo tengo la mente lista para disparar lista para disparar lista para disparar yo tengo muchos contratos a pesar que soy novato yo me hago respetar aquí en otro lugar aquí en otro lugar la guitarra me sonó y no me diga que no estoy parado en el rumbo Zacarías no tengo miedo si es un hombre igual que yo no me diga que no me diga que no basta muchachos toma de secuérrez ¡Vamos! ¡Oiga, miren quién llegó! ¡Oiga, miren quién llegó! ¡Al momento del festival! ¡Ahora es que vamos a gozar! Ya la vaina se empezó, el revoque, digo yo, con prestigio, con amor al público espectador. Y el aceptado me pida, un aplauso para Leonida y para el montañero mayor. Al montañero mayor, al montañero mayor, le damos la bienvenida, igualmente que a Leonida, que le dan vida al control. ¡Un aplauso, por favor! En medio de esta interview, soy un hombre igual que tú, y mientras allí no he picado, pero te tengo asustado en la Polonia. ¡Aplauso para el montañero! ¡Otro aplauso para Leonida, que forma parte de su vida porque es todo un caballero! ¡Ah, no! ¡F销amos! Hasta la regida media suelo, yo pienso la melodía sin ganas de fantasía, cantando el hijo el�病án. Un aplauso para Leon Ötmans y otros para Samorídea. ¡Otro aplauso para Samorídea! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!